Bueno, pues mi mamá el día de ayer me compró lo que es el maíz y me compró todo para hacer un pozole y lo voy a hacer el día de hoy, bueno mañana, pero hoy voy a poner a calentar como está la receta que subimos en el video. Bueno, es una bolsa de maíz con dos litros y medio de agua y una cebolla. Esta es la carne que mi mamá compró para los que vayan a hacer otra vez pozole. Realmente no es pozole instantáneo, es pozole porque como ya está precocido, entonces prácticamente pues es más rápido de que quede. Es hueso de cerdo para pozole, así lo tienen que pedir y pierna de cerdo sin hueso. Entonces esta prácticamente hay que lavarla. La carne ya la dejé ahí, la voy a dejar ahí lista para ya mañana nada más ponerle temprano lo que es la carne para que yo creo que como en la tarde prácticamente vamos a estar comiendo pozole. Bueno chicos, yo continúo con esto lo del pozole. Como ya se coció el maíz, ahora se lleva así lo que es la carne. Entonces ahora pues tengo que esperar las horas, como dijo mi mamá, a que se cosa la carne. Y bueno seguimos con este proceso de como hacer pozole. Tuve que cambiar la olla donde estaba haciendo el pozole porque la verdad que estaba muy creo muy chiquita y ya se me estaba escurriendo el pozole. Entonces puse una más grande y bueno. Todavía le falta la carne. Bueno pues vamos a revisar como está la carne. Ya la carne tiene que estar suavecita. A ver, vamos a ver. Aparentemente ya. Entonces voy a empezar a ponerle. ¿Saben qué? Los ingredientes que dice mi mamá que es la mejorana, tomillo y perejil. Bueno son conocidas como hierbas de olor y aparte hay que ponerle la sal. Más según lo que yo vi que le puso a la sal, a la sal. Como así. Bueno nota que está checando como este sazonado. Y pues listo. Voy a seguir dejándolo un ratito más. Bueno pues como pueden ver ya el pozole ya casi queda y bueno se ve que está quedando súper súper miren. Delicioso. Mmmmm. Vamos a darle todavía como unos 15 minutos y ya está listo para al ratito pues comer. Lo único que voy a hacer, voy a preparar son unas tostadas para comerlas con, acompañarlas con el pozole. Definitivamente es muy sencillo hacer el pozole eh chicos. De verdad que anímense a hacerlo. Y ahorita que ya viene septiembre, pues que, porque no planeas mejor hacer un pozole. ¿Cómo ven? Pues ahora lo tienes que repetir. Bueno se pone lo que es la cebolla y una cuchara de sal. Que bueno creo que ya se lo eché, ya se lo eché. ¿La puse o no se la puse? Ya me acuerdo. Sí, ya la pusiste. Bueno vamos a ponerle aquí salvecita y ya. Y listo, lo dejamos aquí prácticamente esto que se... Sí, que se caliente. Que se caliente y pues yo creo que como unas dos horas, bueno al ratito les digo cómo quedan los frijoles y los voy a acompañar para unas tostadas más al rato que vamos a comer pozole. Mmmmm. Delicioso ¿verdad hijo? Uy ya se lo está saboreando ya él. Bueno, regresamos. Y ahora los voy a poner a freír para hacer unos frijoles. Para hacer unas tostadas. Bueno pues como ven ya quedaron los frijoles. Estamos preparando las tostadas para comer lo que es el delicioso pozole que prepare el día de ayer. Gracias a mi mamá que me prendió todo el material para hacer el pozole. Y ya él ya está comiendo también su pozole. ¿Qué tal hijo? ¿Está bueno? Muy bien. Y bueno pues ahora sí vamos a empezar a comer. Por fin. ¿Qué tal? Muy bien. Mmm. Es súper delicioso. ¿Sabe lo que pasa? ¿En quién gana de el chin-champón? ¿Qué tal? Buenos días. Vienen que el día de hoy es 10 de mayo. Y pues hoy mi hijo va a salir en la ocasión Y pues vamos a ver como le va Ok, luego les mando Un videíto de como estuvo El evento de mi hijo Ok, pues yo estaba llegando a mi casa porque mi hijo es Dice a ver, no se hable, no se hable, no se hable Muy potable y potente soy Porque lleno de energía Exportado a todo el mundo Si la caería en dos No hay que muy mucho, porque no perderás con la pasión Hasta que llena de los pienses, ya no va ¿Por qué? ¿Qué crees? Que acabo de llegar a la casa de mi mamá Le voy a ir a visitarla Entonces como les digo que ven los mi hijo Ah, miren que están arreglando la casa Bueno, estas son las escaleras para seguir a la azotea Bueno, nosotros cuando estábamos con las citas Aquí ensayábamos En la parte de acá arriba Miren, wow Quedó súper Súper Realizado el trabajo De 10 Como ven Esto como dice mi mamá Si mientras no arreglemos las cosas Pues se van haciendo viejas Y van Haciéndose detalles más grandes Y pues bueno Miren esto Me imagino que lo pintó Mauro cuando vino O no sé quién lo pintó Pero miren O será Lalo O mi mamá Quién sabe Ahorita lo voy a preguntar a mi mamá Quién pinto Esas Hermosos gatitos Y marranitos Hola Como pueden ver Hola Piolín ¿Cómo estás? Piolín ¿Cómo está su muñeco? Sábado 12 de mayo Bueno, ya no me acaba de mandar por una pizza Porque dice que tiene flojera de hacer de comer Y yo pues igual Entonces pues vamos Voy por ella Sí, ahora la verdad extraño a mi hijo Que no vino conmigo Y falta mi muñequito Pero bueno A veces está bien Se quiso quedar con su papá A jugar Como así Comprar un jueguito que se llama Xbox De lo que son los famosos Lego Entonces pues que les puedo decir Ustedes ya sabrán ¿No? Cómo se son los juegos Pues ya fui a avisarle a mi hermano Que ya se venga a subir Para que vayamos a comer Ya Ya tenemos mucha Miren lo que vamos a comer ahorita Una deliciosa pizza Estilo Peperoni Con Champiñones Y chilitos Es la típica Suprema Pe Little Kayser Pe Little Kayser Miren 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 quién está aquí ¿Quién es ese burrumino? A ver ese piolín ¿Qué onda contigo? Piolín ¿Qué onda? ¿Qué chau? ¿Qué te traes? ¿Por qué ya no cantas como antes Cuando estaba tu abuelo? ¿Por qué ya no cantas? ¿Eh? No te he escuchado ¿Eh? También aquí está Garruñis Muñequita Mira saludos a Mayra Y a Los niños que venían aquí A verte Muñeca Eh mira ¿Qué tal? Muñeca Como siempre comiendo Ya he terminado la pizza Que les enseñé hace rato Y mamá pues ni se diga No se diga No se diga No se diga La squared Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.